El gobierno del presidente Petro ha estado girando contra unas chequeras sin fondos, girando en torno y por cuenta de lo que llama la paz total. La paz total, para muestra un botón. Un enfrentamiento entre grupos armados en el sur del país produjo una cifra de entre 18 y 23 muertos. Eso es una batalla campal, eso es una guerra, eso es una guerra lo que hay entre 18 y 23 muertos. Y mientras tanto, en el norte del país, estos bandidos asaltan un convoy de camiones, de gente que está moviendo la nación, de gente que está haciendo un trabajo de extraordinario valor y de extraordinaria significación para llevar la civilización, para llevar la comida, para llevar los elementos técnicos, para llevar cuánto se necesita a todos los rincones de la República. Lo que vimos con el incendio de los camiones parte el corazón. Así, sencillamente, parte el corazón. Cada camión de esos es el patrimonio de una familia, es el patrimonio de alguien. Es posible que alguno sea dueño de varios camiones, es muy improbable que lo sea. Cada camionero se expresa económicamente a través de su camión. Y tranquilamente, asaltaron el convoy de los camiones y los fueron incendiando uno por uno, dentro de la paz total del presidente. El presidente que hace una reunión con estos bandidos del ELN en Caracas, es que no es la primera reunión que se hace al contrario. El ELN es la organización guerrillera delincuencial que ha tenido el mayor número de conversaciones con el gobierno a lo largo de la historia. Hace otra, y la otra la hace Caracas. Pero advirtiendo que esa reunión en Caracas no va a concluir en nada. Porque ya están diciendo, antes de empezar las conversaciones, que las conversaciones seguirán por el resto del mundo. Se van a pasear dando la vuelta, hablando de la paz total, hablando del sacrificio que están haciendo por el bienestar de Colombia, hablando de las maravillas de esta paz total del gobierno. Entonces, lo de Caracas es que es un preludio, es un prolegómeno. Simplemente van a conversar de alguna cosa, van a ver en qué quedaron las conversaciones que traía este grupo delincuencial con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y ahí se pasarán un rato conversando, unas horas de una charla completamente insulsa, que ya sabemos no concluye y no va a concluir en nada porque lo dijeron. Vamos a seguir dando la vuelta por distintos países. Esto es la paz total, la paz total. Y ese grupo, queridos amigos, es el grupo que mayor daño le ha hecho al ecosistema de América. Las voladuras del holoducto Cañor y Moncoveña son un crimen que no tiene, perdón, que no tiene posibilidad ninguna de que sea olvidado y abandonado por los colombianos que lo veíamos con una frecuencia inaudita. En los últimos tiempos han parado esos ataques porque pues estamos dentro del gobierno de ellos mismos. No les interesa dañar su propio gobierno porque no se puede olvidar que las facciones del ELN ayudaron a la elección del presidente Gustavo. De manera pues que en eso estamos, queridos amigos. La paz total con batallas inauditas en el sur del país, con ataques sin sentido y sin posibilidad de perdón para los que lo cometieron, contra camioneros que llevaban su carga de un sitio para otro, completamente indefensos, inermes. Los asaltaron, quemaron los camiones. No se sabe exactamente cuántos son, pero no menos de seis camiones fueron destrozados en la carretera que va para Ocaña. De manera pues, queridos amigos, que esta es la paz total, que este es el gobierno de la paz total y nos van a tener dedicados a escucharlos sobre sus puntos de vista y sobre sus pareceres en las rebajas. El gobierno del presidente Petro, que es parte del sistema, que fue elegido por el sistema, hablando con el sistema, hablando con ellos de cualquier cosa para entretener la atención y para que tal vez Gustavo Petro sea merecedor de otro premio Nobel de la Paz. Si lo obtuvo Juan Manuel Santos, ¿por qué no lo va a obtener Gustavo Petro con la paz total? Bueno, probablemente. Y probablemente se firme un acuerdo de más páginas que las 300 que se dedicaron al acuerdo con las FARC. Señores, es un muy mal momento para la vida del país. Es un momento muy doloroso y muy triste. Y el narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras, está más poderoso que nunca. Ya se está hablando de la autorización de la marihuana y por ahí derecho viene entonces la pasividad frente a los sembrados y el tratamiento de la coca para producir la cocaína. Para allá vamos. Eso es lo que tenemos presente. Cuidado con los niños. Cuidado con la gente joven de Colombia. La van a destruir a punta de marihuana y a punta de cocaína. De manera que cocaína en todas las vertientes. Nunca el negocio fue más próspero. Nunca fue menos atacado. Nadie lo está atacando. Nadie lo está molestando. Están sembrando coca con una profusión sencillamente colosal. Y la coca es el comienzo de todas las desventuras. Es el combustible que alimenta todas las guerras. Esa, señores, es la paz total de la que tendremos un capítulo, un primer capítulo en Caracas para seguir con otros capítulos seguramente en Noruega. Y quién sabe en cuántos países más alcahuetas que reciban a estos bandidos por curiosidad o por convicción. Quién lo sabe para que cuenten las maravillas que están haciendo por la paz de Colombia. Nada más fácil entonces que adjudicarle los 23 muertos del sur del país a otras organizaciones, probablemente a las FARC, probablemente a cualquiera de esos grupos alzados en armas y financiados por la cocaína. Y nada más fácil que darle también un certificado de buena conducta frente a la quema de camiones. Un delito que sencillamente nos parte el corazón. Cada camión de esos era el patrimonio. De una familia colombiana y no volaron la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Dios nos tenga de su mano. Se inician en Caracas los llamados diálogos de paz. Con compromiso de no impunidad, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Diálogos de paz. El ELN, el mayor ecocida en la historia del mundo, se sienta a la mesa de negociaciones a tratar de tú a tú con los representantes del gobierno nacional. Las disidencias quieren mostrarse fuertes para negociar, dice el ministro de defensa. Será por eso entonces que ocurrió el avaleo en el sur del país con 16 o con 18 o con 20 muertos. Ya uno no sabe cuántos son los muertos. Suspendida la juez Vivian Polanía, la que usa unos vestidos muy escandalosos y la que estaba fumando en su cama semidesnuda mientras atendía su trabajo. Casi 4.000 casos de viruela del mono en Colombia. Ayer nos preguntábamos cuántos serían los casos. No teníamos la cifra. Ahora la tenemos. 4.000 casos. Y no hay vacunas. No las hay. Señora ministra, piense en estas cosas fundamentales. Un menor de 15 años estaría involucrado en 5 homicidios. ¿Esto cómo puede ser? Qué horror. Un muchachito de 15 años que debe estar pensando en sus materias, en el colegio, en el fútbol, en compartir con sus compañeros asesinando gente. Rodolfo Hernández, el excandidato a la presidencia de la República, obligado a pagar 45 millones de pesos por decirle gordo a los bomberos. Afectó la dignidad moral de alguno de ellos y lo condenaron a pagar 45 millones de pesos. Más de 800 capturas por delitos en Transmilenio. Transmilenio debiera ser el sitio más seguro de la ciudad de Bogotá. Por ahí va la gente a su trabajo, va la gente a sus reuniones y mire usted, ¡800! ¡800! ¿Qué tal la cifra? Capturas. ¿Cuántos habrán delinquidos sin que fueran capturados? Hay colectas programificados para la ola invernal. La ola invernal que todavía no cesa en Colombia. Esperamos que pronto paren los tremendos aguaceros que azotan el país. ¿Escasez de medicamentos contra enfermedades virales? No en Colombia, no. En los Estados Unidos hay escasez de medicamentos. ¿Quién pudiera creerlo?